La historia de ellos también, de Emilce y de Gonzalo, que son los policías que en ese momento de casualidad pasaban prácticamente, les tocó a Gonzalo ver el accidente, ver lo que estaba ocurriendo. Sí, sí, prácticamente de casualidad y gracias a Dios también lo vimos de frente al accidente y bueno, estábamos atrás del camión a 30 metros y bueno, vimos todo lo sucedido. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que llegan a ver? No, que el camión hace una maniobra correcta en realidad porque tenía semáforo verde, gira sentido hacia Bellavista y la embiste a la chica esta con los últimos dos ejes que bueno, la absorbe y la pasa por arriba por completo. Y bueno, lo primero que hicimos fue pedir apoyo por capa, pedir asistencia por capa de carácter, porque vimos de frente todos, ya te digo. Así que pedimos de carácter la ambulancia y después cuando ella certifica por el llanto de la criatura que había un bebé, la reiteramos, pero a los gritos, ¿no? Contanos cómo fue ese momento, porque él decía, vimos el accidente, vieron que era trágico directamente, que ya no grave, sino trágico, pero vos te acercás pensando que hay una mujer muerta y te encontrás con esto que evidentemente te sorprende. Sí, fue muy impactante. Yo fui como para asistir a la femenina y bueno, la misma ya estaba fallecida, ya no tenía signos vitales, no se movía nada. Y bueno, escuchaba el llanto del bebé, como dije, se escuchaba el llanto del bebé, me acerco, mirar el bulto que se le veía, que se le movía y ahí certifico que había una beba. Tremendo. Así que bueno, acudí a pedirle un cuchillo a mi compañero, corté el pantalón, rescatamos a la bebé, rápidamente se hizo presente la ambulancia y el SAME, así que fue todo automático. Y nada, la trasladaron a la beba y está hermosa, estable. ¿Cómo es ese momento? ¿Uno reacciona con miedo, con sorpresa, en piloto automático, como decimos a veces, por inercia? ¿Cómo se reacciona? Nosotros, no sé si quizás estamos preparados para ciertas cosas, no como estas. Con el accidente de tránsito, muchísimo, diariamente vemos gente lastimada también, pero nunca en mi vida me imaginé cruzarme con este accidente, o sea, de este tipo, que una femenina embarazada dé a luz ya fallecida. Fue impresionante. ¿Y en ese momento qué sentiste? ¿Miedo? ¿Dudas? Me bloqueé, sabía lo que tenía que hacer, pero me bloqueé, y mis compañeros, dale, 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 hace esto, hace lo otro, dale, dale. Y es como que me ayudaron, me empujaron a hacer lo que yo ya tenía. Yo tenía las manos ahí, es como que tuve miedo una vez, porque digo, si lo hago mal, si lo hago bien. Pero lo que quería era salvar a esa beba, porque por algo lloraba, porque quería vivir, como digo. Quería vivir, gracias a Dios estuvimos ahí nosotros, y bueno, la nena salió ilesa, porque ni un rasguño, no tiene nada. Me contaban fuera de cámara que en el momento en el que nace, se llevan ustedes como el segundo susto, ¿no? El momento en el que la nena queda por un momento sin reacción. Claro, sí, sí, porque fue todo igual muy rápido. Yo pienso que fue del susto también. El susto de la beba, el trauma, digamos. El llanto era por el susto, y cuando yo la toqué, se contrajo. Y ahí me asusté yo, digo, se me falleció acá, me muero, ¿no? Claro, no se movió más, no se movió más. Y ahí es donde nosotros, por la situación, por cómo estaba todo, no nos bloqueamos, pero bueno, nos tiró un poquito para atrás. Y bueno, cuando se cortó el cordoncito y volvió en sí, digamos, el bebé, o se volvió a mover, ahí volvimos automáticamente a mover todo, a darle paso a la ambulancia que se lo lleve lo más rápido posible. Y bueno, después se nos comunica por teléfono en el instante que el bebé estaba en perfectas condiciones. Después, bueno, nos acercamos al hospital sin respirador y bueno, la verdad que se dio todo bien. Mejor de lo que uno, claro, en base a lo sucedido, ¿no? Lo que uno vio ahí, tal vez... ¿No te podés imaginar que esto esté pasando así? Tal vez se hubiese complicado un poquito, pero tú vos... No sé si suerte o... Yo no llamaría más milagro. Milagro. Porque...